Hola canal secundario, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo clip, un clip muy especial porque ni más ni menos os voy a enseñar en exclusiva. Militar enseña su medalla. Militar condecorado enseña esa medalla a sus dorretes verificados. Hola, ¿qué tal? Canal secundario, pónganse cómodos. Me ha hecho bastante ilusión. Soy una persona que por norma general pocas cosas en la vida me hacen ilusión. Pues esta medallita me ha hecho bastante ilusión. No es una medalla rollo condecorado por su valor, por un acto heroico, no es una medalla guapa en ese sentido, pero es una medalla y es mi medalla. Y es la medalla de la constancia, la medalla aquí del aguante, de la resistencia. Me gustaría una de batalla, ¿no? Una en plan salvando 37 niños en un colegio en llamas. A esa molaría bastante más. Pero lo que hay, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que merezco y es lo que hace. Por lo cual, sin más dilación, militar, con 15 años de experiencia, procede a enseñar su medalla de la constancia. ¡Tachán! Bien. Unboxing. Esto sí que no lo habéis visto nunca. Habéis visto un montón de unboxings, de process, de marcas, de que se abren las cajas, cuchillo, rirras, ¿no? Típicos unboxing. Unboxing de una medalla, pero que esto es de verdad, ¿eh? Esto no es coña, mira. Podéis ver, ¿vale? Típica... Típico aguilucho, ¿vale? ¿Cómo le llamamos al aguilucho dentro del ejército? Le llamamos el pollo, el típico pollo, ¿vale? Procedo a abrir... Abrir... Y tenemos, tenemos... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita! Por favor, señores. ¡Hola, qué tal, mis haters! A partir de ahora, haters. Cuidado que estáis hablando con un militar condecorado. Las cosas claras aquí, ¿eh? Yo quiero ya un poco de respeto, ¿eh? Paterzorro condecorado. Mirad, qué bonita es, ¿eh? Ojito. Bien, y esto es lo que se pone en el traje bonito, ¿vale? ¿Vale? Aquí pone... Premio a la constancia en el servicio. ¿Eh? ¿Enfócalo? ¿Enfócalo? ¿Está enfocado, no? Espera, va. Os lo voy a enseñar aquí. Venga, me la voy a colgar. Me la voy a colgar, aunque va a haber seguro que algún militar enfadado, porque, claro, esto se tiene que colgar con la indumentaria correcta y no con una sudadera de... de Marvel, ¿no? Pero me la voy a colgar igualmente. ¡Ahí está! Medalluca buena. Aquí. Ahí está. Y bueno, ¿qué contar, chicos? Pues... pues nada, pues esto... pues me he retirado del ejército, pero una medallita justo. Además es que ha sido justo, ¿eh? Me he retirado... bueno, me he retirado entre comillas, ¿eh? Que en realidad estoy de excedencia. Pero justo me marché, estaba haciendo los papeles para marcharme y me dijo la chica, ¡eh! Que tienes aquí la esta, la medalla esta, que no sé qué, no sé cuál. ¿La pedimos? Y yo, obviamente sí. Obviamente, dame la medalla que me tenéis que dar. Entonces, pues eso. Militar de excedencia recibe su primera medalla. Y bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar este maravilloso clip? Es curioso porque estás de excedencia, sí, pero a mí ya me la concedieron antes de pillarme la excedencia. Lo que pasa que se pidió y llegó cuando yo estaba de excedencia... o sea, se pidió antes, pero llegó cuando ya estaba de excedencia. Entonces, pues eso. Y he ido a recogerla hoy. Pero realmente estaba hace meses ya. Mi medallita. ¿Alguna pregunta más antes de terminar este clip de Marvel con decorado? No, no es de oro. No es de oro. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Espérate. Vamos a hacer un poco más largo el clip. Venga. A tomar por culo. A ver qué dice internet de esta medalla. Así os lo digo. Vamos ahí con la nave. Medalla Constancia Ejército. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, es el... Ojo, ojo, ojo. Espérate, es que esto está guapo, ¿no? Espera, espera, que está en Wikipedia y todo. Espera, a ver qué dice el BOE. El BOE, el BOE, el BOE, a ver, el BOE. La cruz a la constancia en el servicio. Fue creada en 1958, ¿eh? Es una... Es una medalla bastante antigua, ¿eh? Vale, ahí lo veis mejor, sí. Diciembre de 1958. Con el objeto de premiar la prolongada permanencia del personal que, en esa fecha, fuera su oficial y asimilado en los ejércitos de tierra, mar y aire y del personal. Dindan, dindan, dindan. Tras una de nuestra recompensa... Ah, ah, perdón, permanencia en el servicio. Dindan, dindan. Amigo, claro, espérate, que la nuestra es la de bronce. Eh, ¿cómo que la de bronce? ¿Yo quiero la de oro o qué? ¿Te ha hecho más ilusión que la placa de YouTube? Mis huevos, no jodas, no, tío. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Oye, pero aquí es un poco diferente, ¿no? Claro, porque esto... Esto es... Es un poco diferente aquí, ¿no? Cualquiera... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Descripción. Vale, 25 años para Cruz de Plata y 30 años para Cruz de Oro. Buah, ya no llego. No me da tiempo a la de plata. ¡Mira, mira, mira, mira! Escuchen. Haber observado una conducta intachable, ¿eh? Papi zorro, intachable. No tener delitos o faltas sin cancelar en su documentación personal. Ojito, ojito. Intachable papi zorro. Incombustible, eterno e intachable, papá zorro. Que se despide de este clip un militar condecorado. Bendiciones y me respetan. Cabrones, que os hundo el pecho, como hacía el sargento primero. Botan bam. Chao, canal secundario. Bendiciones. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.